... ...bueno pues una actividad que como comentaba antes en micrófono... ...una actividad que viene funcionando muy bien hace muchísimos años... ...y que en esta ocasión es la primera semifinal a nivel local... ...que ha habido muchísimos colegios participantes... ...¿cuántos Joaquín? ...los 22 de todos los colegios de mi... ...todos los centros han participado y que como yo decía... ...eso habla mucho y bien del grado de concienciación... ...que tienen profesores, profesoras, niños, padres... ...todas las comunidades educativas y por supuesto como no... ...nuestro ayuntamiento en este caso con la figura de Joaquín... ...que lleva muchos años al frente de esta iniciativa... ...y en este caso que yo estoy colaborando desde el área de educación... ...como digo fundamental para un buen desarrollo de los más pequeños... ...la educación vial y digo que todos los centros educativos... ...pues efectivamente están concienciados de esa necesidad... ...y de esa importancia y eso es lo que hace que cada vez se implique más... ...en todos los sentidos y que cada vez la participación sea más numerosa... ...como digo hemos tenido la primera semifinal y hemos quedado ya emplazados... ...para el 8 de marzo en el pabellón Julián Jiménez... ...recuperaremos ese espacio habitual de la grande final... ...por razones obvias, por espacio de aforo y todo lo demás... ...y bueno y estar muy satisfechos de esta actividad... ...que cada día va más que en esta ocasión... ...eso lo contará Joaquín, como ya sabéis este año se va a organizar el concurso... ...a nivel nacional y que creo que se está desarrollando un trabajo... ...excelente en pro y en beneficio del normal desarrollo... ...del buen desarrollo y de la educación de los más pequeños. Decir que bueno yo nada más que agradecer muy mucho a todos los centros educativos... ...porque desde que se inicia el curso escolar estamos en pleno contacto con ellos... ...yo visito los colegios, hacemos la prueba de selección de los niños y niñas... ...y desde primeros de curso tienen todos y todas, los niños y niñas de sexto de primaria... ...tienen una página donde tienen los contenidos necesarios para poder llevar a cabo... ...el desarrollo del concurso y que vayan adquiriendo conocimiento de educación vial... ...que tan importante les va a ser el día de mañana. Decir que es una educación en valores que es fundamental de verdad para el desarrollo... ...y crecimiento de los niños y niñas en el comportamiento en la calle... ...como peatones, como usuarios de vehículos y como combustores... ...en algunos casos de bicicletas sobre todo porque la edad que tienen es para conducir bicicletas... ...que sepan desenvolverse y que sepan los peligros que entraña la vía pública... ...en materia de vehículos y de tráfico se requieren. El 8 de marzo tenemos la final local en el pabellón Julián Jiménez... ...en el mes de abril, a primero de abril también desarrollaremos... ...ya estamos en contacto con todos los municipios de la provincia... ...para poder hacer el tercer concurso provincial... ...y del 3 al 6 de mayo se van a desarrollar unas jornadas de seguridad vial... ...que no solo va a ser el concurso a nivel nacional... ...sino que vamos a hacer unas jornadas de concienciación... ...también para alumnos y alumnas de mayor edad... ...de secundaria, de bachiller... ...para que tomen conciencia del tráfico, habrá charlas, coloquios... ...y desarrollaremos el primer concurso a nivel nacional... ...que ya estamos en marcha... ...y bueno, agradecer por supuesto muy mucho... ...lógicamente pues a todos los departamentos del ayuntamiento... ...porque no podía ser de otra manera, todos colaboran, todos trabajan... ...al grupo Facilauto, a la DGT y a la Consejería de Educación... ...de la Junta de Andalucía... ...y al Centro de Formación del Profesorado... ...ya está segregando en la Desde del enlace... ...느 que hay estres.